Hoy vamos a hablar de aquello que por nuestro desconocimiento, por nuestra ignorancia, causa en nosotros y en nuestra vida efectos que podemos llamar adversos y que si aprendemos de qué trata el proceso del universo, conseguiremos aprender a transformar nuestras vidas para lograr obtener resultados de plenitud y de paz. Eso es lo que cualquier ser humano busca detrás de toda acción que realiza. Hola Gonzalo, de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, hija María? Encantado de estar contigo y de charlar de lo que quieras. Estupendo, estupendo. Pues vamos a hablar de las leyes que rigen el universo, de esos principios inmutables que rigen el orden del universo, que no son las leyes de los hombres ni de la sociedad. Y antes de entrar, Gonzalo, en detalle, para enumerar y comentar sobre las leyes que nos rigen y para centrar el tema, una primera pregunta. ¿Hay margen de error? ¿Esas leyes de las que vamos a hablar permiten el error? Sí, claro. Vamos a ver, las leyes permiten que violemos la ley, ¿verdad? Para aprender, permiten nuestros errores. Nuestros errores están en la ley. Fíjate, todo lo que ocurre está en la ley. O sea, una cosa mucho más dramática, o sea, por ejemplo, un asesinato está en la ley porque fuera de la ley nada puede ocurrir, porque si ocurriera algo fuera de la ley, el universo se desorganizaría. Y al absoluto, a Dios, como lo quiera llamar cada uno, ¿no? Porque eso ya no se le va a la creación de las manos, créeme. Entonces, quiero decirte con eso que esta idea de que Dios creó el mundo y luego descansó, hombre, está bien como símbolo, pero la verdad es que Dios, lo que se dice descansar, descansar, no ha descansado en ningún momento, porque si te fijas bien, la creación es creación continuada. Continuamente la conciencia crea la realidad, colapsando la función de onda-electrón, como hablamos en nuestra primera charla, ¿no? Y en ese sentido, pues es una creación continuada. Entonces, todo lo que ocurre está en la ley o no podría ocurrir. Lo que no esté en la ley no puede ocurrir. Cuando decimos esta frase que has dicho, y al final descansó, es como si dijéramos, Gonzalo, y al final se desentendió. Se desentendió exactamente, pero eso no ocurre. Ese no es el caso. No, no es el caso, no es el caso, no. Fíjate que esto, que siempre lo han venido claro, ¿no? Todas las tradiciones espirituales serias. Lo que tenemos ahora a favor nuestro, ¿no? Porque entonces la gente lo va a aceptar más generalmente, no es que la ciencia también lo está postulando, ¿no? Entonces, sabes que ante el problema del colapso, ¿no? Del enigma cuántico, pues caben dos o tres interpretaciones, pero la que está tomando más cuerpo es la conciencia, ¿no? Creando la realidad. Fíjate que los padres de la física moderna, por ejemplo, Max Planck, si me permites, te voy a leer una de sus frases para no equivocarme y quitarle una coma, ¿no? O sea, mira, dice Max Planck, toda la materia se origina por virtud de una fuerza que hace que las partículas que componen el átomo entren en vibración. Dice, tengo que suponer que detrás de esta fuerza se encuentra una conciencia e inteligencia superior. Dice, esta conciencia es la matriz de toda la materia, ¿no? Luego nos dice Einstein y él mismo, ¿no?, que la materia no existe, ¿no? Pero materia es lo que llamamos la espiritualidad ensa, ¿no? O sea, la energía de la enta de vibración. Por lo tanto, dentro de mi comprensión, hija, yo pues estaré igual como cualquiera, ¿no? Pero está claro que tenemos que tener una visión diferente de la realidad. O sea, que nosotros tenemos que saber que somos seres espirituales, que venimos aquí a hacer un curso. Verdad que ese curso está regido, como todos los cursos, pues por el claustro de profesores, llevámoslo, ¿no? Y en este caso, pues son los maestros universales y que, por lo tanto, todo lo que ocurre va dirigido a nuestra pedagogía como almas. Lo que pasa es que a veces ocurren cosas que no le apetecen a nuestro ego, ¿verdad? Porque nuestro ego busca comodidad y seguridad y control y todo eso que tú y yo sabemos que el ego busca porque tenemos ego, ¿no? Pero realmente lo que verdaderamente nos hace progresar, aprender, ¿sabes?, crecer en nivel de conciencia, son aquellas cosas que son un poco confrontantes para nuestro ego cuando ocurren, ¿no? Y es al enfrentarnos a esas cosas donde hacemos avances. Supongo cuando ibas al colegio y primeras ecuaciones matemáticas, pues nos costaban, ¿no? Hasta que aprendimos a hacer... Todo aprendizaje te hace salir de tu zona de confort, te hace enfrentarte a situaciones que no te son cómodas, pero ahí es donde aprendes, ¿no? Y fíjate que el ego nos quiere vivir la vida al revés, ¿no? Cuanto menos problemas, mejor. Pero el ego no se pregunta si está aprendiendo o no aprendiendo, no es el ego. Pero eso lo pregunta el alma, ¿no? Entonces, estoy seguro, tú sabes que seguro que tú eres una mujer que estás ya muy introducida en estas cosas y habrás escuchado muchas experiencias cercanas a la muerte y tal, ¿no? Y fíjate que todas dicen lo mismo, ¿no? Como pasa la película de tu vida, ves lo que has comprendido, lo que no, lo que te falta, ¿verdad? O sea, y al final lo que más valora el alma una vez desprendida del cuerpo, ¿no? Pues eso que nos costaba, ¿no? Y que no nos apetecía. El otro día estaba comiendo yo con un hijo mío que ya es mayor, tiene más de 40 años y tiene a su vez cinco hijos, ¿no? Entonces castigó a un hijo suyo en una esquina por una trastada que hizo, ¿no? Y yo le dije a mi hijo, oye, tampoco hay que castigarles tanto tú, o sea, no pasa nada. Me dice, papá, tú siempre has sido un padre muy dialogante, pero si nos hubieras castigado un poco más de pequeño no hubiera pasado nada. Yo me la quedo mirando y digo, serás desgraciado si cuando te castigaba de pequeño te cogías unos enfados morrocotudos. Solo ahora que lo ves desde otro punto de vista te das cuenta del valor de esos eventos, ¿no? Pues seguro que como alma nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando se desprende el cuerpo dice, anda, ¿y por qué no? Tenía las cosas un poco más difíciles para ver más. Pero cuando estamos metidos en el traje de buzo, como yo digo, en el ego, no nos apetecen las dificultades. Queremos esa comodidad, ¿verdad? Hay algo, Gonzalo, algo muy interesante. ¿Cómo esas leyes, la toma de conciencia de esas leyes, nos permite desarrollar la habilidad de transmutar, de cambiar nuestro destino en misión? En misión, claro. ¿Qué significa eso en nuestra vida cotidiana? ¿Sería algo así como desbloquear el camino para hacer lo que hemos venido a hacer? Bueno, vamos a ver. Yo como lo entiendo, María, de la siguiente manera. Las almas cuando se encarnan, cuando vienen a la escuela, ¿verdad? Tienen lo que yo llamo un destino y una misión. Además de una función. Una función es lo que haces para ganarte la vida y tal, pero normalmente las almas en un nivel de conciencia medio tienen un destino, una misión y una función. Entonces, el destino es aquello que a todas las almas les cuesta, ¿verdad? Porque son cosas que no tenemos aprendidas, que tenemos que aprender, son cosas en las que solemos tener peores resultados, ¿verdad? Porque es algo que estamos aprendiendo. La misión es lo que el alma ya sabe, ¿vale? Y viene, de alguna manera, a ofrecer para el crecimiento colectivo. Porque todo crecimiento es individual, por supuesto, nadie puede crecer por otro, pero nadie puede crecer sin otro. Porque claro, ese otro es el que nos produce a veces las dificultades, las relaciones, las situaciones que nos hacen aprender, ¿no? Entonces, la misión es algo que traemos ya aprendido. Lo más importante de la vida de una persona es vivir su destino, ¿no? Que es lo que te va a llevar. O sea, ya sabes que los maestros espirituales siempre dicen, el mejor regalo que le puedes hacer al universo es tu propio crecimiento. Porque claro, al subir tu vibración ya la aprovecha donde quiere, ¿no? Pero por eso tenemos que hacer nuestro destino. ¿Qué pasa? Que según va subiendo el nivel de conciencia, cada vez tienes, lógicamente, menos destino y más misión. Y cuando el nivel de conciencia es bajo, pues tienes más destino y menos misión, ¿verdad? Cuando el nivel de conciencia es alto, tú puedes enseñar a otros. Pues cuando el nivel de conciencia es bajo, pues te conviertes en el entrenador de otros, pero no en el profesor de otros, ¿no? Entonces, sí, tiene una relación, como tú dices, pero claro, según yo voy transmutando, trascendiendo, ¿no? Mi propio destino, pues eso me facilita tener más misión, porque tengo más que ofrecer, más que dar a los demás, ¿no? Y tu evolución, tu crecimiento, se acelera. Hombre, claro, porque verás, una de las cosas que están, vamos, que todos los maestros espirituales han insistido, es que el servicio te da el ciento por uno. ¿Me explico? Entonces, cada hora que tú le dediques al servicio, ¿verdad? A ti te van a regalar cien de crecimiento, ¿no? O sea, cuando digo el ciento por uno, no me refiero a que mañana va a aparecer un Ferrari rojo en el garaje, no necesariamente, ¿no? Pero lo que sí va a pasar, como tú estás notando en tu vida, estoy seguro de ello, es que todo esfuerzo que tú haces porque una información buena llegue a otros, o por ayudar a otros, o por hablar con alguien que tiene un problema y que tú le puedes ayudar y tal, tú notas como, si me permites la grosería, ¿no? Pero es como si el universo te pusiera un turbo en el trasero, ¿no? Y luego, otra cosa que ocurre es que cuando tú explicas las cosas, ¿no? De alguna manera, a ti se te graban también más a fuego, ¿no? Eso yo lo he notado muchísimo, ¿no? Yo primero tuve un periodo, ¿no? Pues de mucho estudio, mucha investigación, mucha práctica personal, mucho tal, pero llegó un momento que dije, mira, si esto me ha transformado a mí, le va a transformar a los demás. Y entonces, cuando decidí, de alguna manera, dedicar mi vida a esto, ¿no? A explicarlo, a ofrecer unas ideas que pueden traer más paz interior, una mejor comprensión espiritual, pues yo noté que mi crecimiento, o sea, ¿sabes lo que decir? En comparación con cuando no lo hacía, ¿no? O sea, que en ese sentido, creo que tienes toda la razón. Y además, esto es algo sabido, ¿no? Por todos los maestros espirituales. ¿Por qué? Porque el servicio es como la última asignatura que se aprende. Y otra cosa es porque el nivel de conciencia es alto, pues ni siquiera te interesa hacerlo. Ni se explico, ¿no? Por eso son las últimas que se aprenden. Y es una... Pero el servicio hay que aprenderlo. Es un tema... Es una profesión como cualquier otra, en algún sentido de la palabra, ¿no? Que tiene sus reglas, tiene su sabiduría. Y eso es muy importante porque hasta que no aprendemos el servicio no nos graduamos, no pasamos a la universidad. Claro. Y además, como dar y recibir es lo mismo, a medida que das, recibes. Pero recibes multiplicado. Claro. Eso es lo... Eso es la cosa. Claro. Mira, sí, porque igual, perdona, igual cuando, cuando en vez de dar algo bueno, ¿no? O dar algo... Al contrario, causas algo malo, también te vuelve multiplicado. O sea, es que eso, si fuera consciente de eso, créeme que el mundo sería otro. Porque claro, nadie tira piedras contra su propio tejado. Claro. Lo que pasa es que las personas de nivel de conciencia más bajo, que no son culpables, porque, oye, yo tengo un nieto que tiene tres años de edad y es listísimo y todo lo que tú quieras, pero claro, todavía tiene que esperar un poco para dialogar metafísica conmigo. No sé. Pero cuando tenga mi edad, lo mismo me da, ojalá, 70.000 vueltas, ¿no? Pero claro, no puede, no es culpable de tener tres años, ¿no? No. Nadie es culpable de que su nivel de conciencia no sea alto porque hay almas que empiezan el camino más tarde y todo es claro, no. Pero, pero, pero claro, tiene, incluso esos niveles de conciencia más bajos, si no tuvieran esta ignorancia, pues no tendrían el comportamiento que tienen, ¿no? Porque el problema es la ignorancia, ¿no? Y no llegarían a confrontarse, que es lo que se necesita, para cambiar de nivel. todo está bien, todo está perfecto, todo es como tiene que ser. Claro, todo es como tiene que ser, no tengo paz, estoy todo el día fastidiado, pero todo está bien, o menos, todo no está bien, todo está bien cuando tienes una paz imperturbable. Claro. Eso requiere un nivel de conciencia alto, requiere mucha comprensión espiritual y mucho entrenamiento. Última pregunta, Gonzalo, antes de empezar a entrar en materia. ¿Qué diferencia hay entre las leyes de la vida, que no son las del hombre, y las leyes del universo? Bueno, vamos a ver. Todas las leyes que no son del hombre, o sea, todas las leyes que no son normas dictadas por los hombres, de alguna manera son leyes del universo. O sea, las leyes de la vida yo las englobo dentro de las leyes del universo, ¿no? De la vida, lo que pasa es que están en la ley del universo de menos rango, que se llama la ley de la naturaleza, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pero encima de la ley de la naturaleza pues hay otras leyes, ¿no? La armonía, la correspondencia, lo que hablaremos de ella, la evolución, el amor, la ley del amor, lo que sea, ¿no? Pero las leyes del hombre, como tú bien dices, son cambiables, ¿sabes? Son... Y dependen del lugar, del momento, de la cultura, de tal... Las leyes del universo son inmutables y son de unidad. Un universal cumplimiento en todo el universo, como hemos dicho, o si no, el universo se desorganizaría, ¿no? Vamos a entrar a ello. Las leyes fundamentales que rigen el universo, Gonzalo, son siete leyes que controlan el desarrollo y la evolución de la consciencia humana. Sí, las dos cosas. Mira, lo primero que tenemos que entender de la ley es que las leyes universales rigen la creación, todo lo creado, ¿no? Pero, o sea, por lo tanto, pues rigen si mañana va a llover en tu ciudad o no. O sea, entiendenme, rigen todo lo creado. Pero también rigen los procesos de comprensión de las leyes por parte de los hijos de Dios. O sea, que si tú quieres, la ley tiene como un objetivo o una función doble, ¿no? Primero, regir todos los procesos de la creación, ¿verdad? Aquí no pasa nada que no esté dentro de la ley. Y segundo, también rigen los procesos que los hijos de Dios, tú y yo, por ejemplo, tenemos que seguir para poder comprender las leyes y acomodarnos en ellas. O sea, que tiene en ese sentido un sentido doble. Y son leyes que son matemáticamente exactas. O sea, yo siempre cuando pienso en Dios, en el absoluto, en la primera causa, como tú lo quieras concebir, yo siempre digo que es el mejor matemático del mundo, ¿no? O sea, que sí, sí, o sea, que el lenguaje de Dios son las matemáticas y que las leyes son matemáticamente exactas en todo su desarrollo, ¿no? Y eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Por cuál empezarías a hablar? ¿Hay una primera ley? ¿Nace una primera ley? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Las leyes son jerárquicas. Esto lo que quiere decir es que las leyes de mayor rango, ¿verdad?, pueden cambiar las de más abajo, pero no al revés. ¿Vale? Por ejemplo, la ley de naturaleza no puede cambiar la ley del amor, pero la ley del amor puede cambiar la ley de naturaleza y de hecho ocurre, ¿vale? Entonces, podemos poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando decimos que hay siete leyes, pues podría salir otra persona y decirme, no, Gonzalo, que no son siete, que son nueve. Ok, pues algo que decir, o sea, todo se puede clasificar, formular de muchas maneras, ¿no? Y por lo tanto no podemos ser absolutistas en decir, oye, ¿y por qué estas no las fundes y en vez de siete son seis? Pues también podría ser, no sé si explico, Porque el decir que son siete, nueve, seis o tal es un asunto mental, un asunto de clasificación o análisis y las leyes superiores son transmentales, por lo tanto, intentar reducirlas, ¿no? No es fácil. Vamos a ver, de las leyes ha hablado siempre toda la tradición espiritual de la humanidad, ¿no? Las leyes universales habla el Kivalión, habla la filosofía perenne de la humanidad, me refiero por esto a los Vedas, los Vedanta, ¿no? Habla el Evangelio, habla el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la ley, ¿sabes? Yo lo que pasa que cuando quise estudiar cómo funcionaban las leyes y busqué toda la posible literatura que hubiera sobre el tema o enseñanzas que hubiéramos recibido, la que me pareció que lo explicaba mejor, con diferencia, ¿no? A todos los demás fue la explicación que ofrecía Schmedlin, ¿no? Y sí, claro, claro, fue caro porque es una canalización, claro, y por eso puede acceder a una información que otros mortales si no podemos, ¿no? Es mejor información espiritual de la que disponemos, hemos dispuesto hasta el momento, ¿no? en la historia de la humanidad y creo que me gustó mucho como lo explicaba porque, claro, a diferencia del Kivalión o del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, tal, él establece un concepto que es muy importante, ¿no? Que es la jerarquía entre esas. O sea, ya que Schmedlin diría que son siete, seis o nueve, pues ya depende cómo queramos dividirlo, ¿no? Pero la idea clara es las leyes de superior rango pueden cambiar las de inferior rango pero no al revés, ¿vale? Entonces, por ejemplo, y es un tema controvertido, ¿no? Pero, por ejemplo, la homosexualidad va contra la ley de la naturaleza de alguna manera, ¿vale? Pero no va contra la ley de evolución o no existiría. Muchas veces son las almas más valientes las que se atreven con esa problemática para poder hacer un crecimiento más rápido, ¿me explico? Bien, entonces, vemos que, o otras veces vemos que un cáncer que no se podría haber curado de ninguna manera, pues se ha curado, ¿no se lo explico? Es decir, que la ley de la naturaleza puede ser modificada por la ley de evolución de la conciencia, pero no al revés. La ley de la naturaleza no puede modificar las leyes de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes de arriba son un olón de más profundidad. Entonces, el olón de más profundidad incluye y trasciende el inferior, ¿verdad? Sí. Pero no lo disocia, no lo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido tenemos que tener claro esta idea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de la jerarquía por la que me preguntas, la ley superior, la ley que rige todo el universo y que nadie la puede modificar y que puede modificar a todas las demás es la ley del amor. Todo ocurre por amor, el amor rige el universo, cuando se habla de Dios se dice que Dios es amor, ¿vale? Para que luego tenemos que entender muy bien entonces qué significa amor. Porque claro, yo muchas veces he visto en las interpretaciones espirituales o religiosas cosas como que Dios se enfada, Dios castiga, Dios, hombre, por favor, o sea, tú no puedes pronunciar la palabra amor y la palabra castigo de una misma frase. El amor enseña, no castiga. Otra cosa es que para que aprendamos tengamos que pasar por cosas que a nosotros nos parecen castigos, pero que no son castigos. Yo acabo de ver porque tú tienes un hijo, ¿no? Que está crecidito, es adolescente, pero cuando era pequeñito supongo que alguna trastada haría y como madre pues tuviste que decirle mira por aquí, no, claro, pero no es que tú lo castigaras, tú lo que querías es enseñarle, no sé si, pero entonces el amor enseña, no castiga, ¿no? El castigo viene de otro sitio que no tiene nada que ver con el amor, ¿me explico? El castigo viene del ego, viene el enfado, viene de lo que tú quieras, pero no viene del amor, ¿no? Entonces tenemos que entender bien qué es el amor, pero la ley jerárquica suma es la ley del amor y de ahí se derivan todas las cosas, ¿no? Gonzalo, que no es un sentimiento, que no es una sensación, que no es una emoción, que estamos hablando de un nivel de conciencia, el amor. Claro, es una comprensión espiritual, es un nivel de conciencia, es más, no tiene nada que ver ni con el sentimiento, ni con la emoción, ni con lo que llamamos el cariño, que no tiene nada que ver con el amor y a veces usamos las palabras te quiero mucho, no es lo mismo que te amo mucho, a mí cuando una persona me dice que me quiere mucho, cariño salgo corriendo, porque sé que lo van a hacer y que van a venir problemas, ¿no? Claro, el amor, claro, porque el cariño es dependiente del comportamiento del otro, por ejemplo, ¿no? El amor, ¿no? ¿Explico? Entonces, tienen muchas diferencias, ¿no? Entonces, por eso, fíjate que los griegos tenían cuatro palabras para describir el amor, ¿no? Una era Cilia, que es, yo me porto bien contigo y tú te portas bien conmigo. Otra era Estorges, que es un poco como el sentimiento que tenemos por los seres queridos, próximos, ¿no? Por tu hijo, por lo que sea, por tu familia, ¿no? Luego Eros, que es el amor pasional, erótico, tal, y luego Ágape, y Ágape era el amor incondicional, ¿vale? Entonces, fíjate que los tres de los evangelios se escribieron en griego y la única palabra que aparece es Ágape. Aparece Cilia un par de veces, pero solo para ilustrar algo, lo que el evangelio propone es Ágape, ¿no? Que es el amor incondicional. hasta que yo comprendí eso, fue un gran tapón para mi desarrollo espiritual, porque claro, a mí decía el evangelio, tienes que amar al enemigo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, que yo te detiré al enemigo como quiero a mis hijos. No, imposible, me retiro de esto, o sea, no estoy yo hecho. Claro, hasta que me di cuenta que no es eso lo que me proponía el universo, digamos, el evangelio, ¿no? El cariño no está hecho para tener cariño por el enemigo, como la nariz no está hecha para escuchar, eso es la oreja, ¿no? O sea, puedes amar al enemigo, que es comprender que es tu hermano espiritual, comprender que está en un proceso de evolución, comprender que es un alma como tú, que es hijo de Dios y desearle lo mejor. Pero claro, no puedes sentir cariño por el enemigo como sientes por tu hijo y posible, o sea, olvídate, o sea, eso no puede ocurrir, ¿no? Pero no es lo que nos propone el evangelio, claro, hasta que lo entiendes bien como tú has dicho, ¿no? Yo lo entiendo, Gonzalo, como tienes que integrar algo que hay fuera de ti, que está en ti, ubícalo en ti, no hay enemigos, ubica eso que te molesta en ti porque tienes que llegar a esa consciencia de unidad y todo lo que ves que está desencajado es algo desencajado en ti, ¿no? Encuentra que hay de ti en eso, ¿no? Seguro, y además seguro que es esa persona que consideramos enemigo, no está haciendo nada que quizá no hayamos hecho nosotros antes, en otras experiencias, por lo tanto, claro, a lo mejor está en un proceso distinto de su evolución, por eso hace lo que hace y tal, bueno, es fenomenal, está su derecho, pero tú no dejes que te quite la paz. Sí, eso es cierto. Y en este nivel de conciencia, has dicho antes, Gonzalo, tiene la información que origina la creación del universo. Claro. Así que, podemos ser conocedores, de esa información, al conocerla, ¿podemos amarlo todo? Sí, claro, vamos a ver, toda la información ya existe en el universo, ¿no? Fíjate, cuando a mí me preguntan, a veces, Gonzalo, ¿tú cómo te imaginas a Dios? O cómo, mira, o sea, desde nuestro lugar, ¿no? Intentar, ¿sabes? Saber que es Dios es como inútil. Yo a veces me lo imagino, el ejemplo es, oye, nosotros tenemos bacterias en los intestinos, ¿no? Pero claro, una bacteria en el intestino, o sea, vea como nosotros, que existe el sol, la atmósfera, claro, para ella, o sea, llegamos cosas que son, sabes que, bueno, nosotros tenemos otras limitaciones que las bacterias, pero tenemos limitaciones, porque si no, entonces, fíjate, me dicen, ¿cómo te imaginas a Dios? Pues mira, o sea, aparte ya de todos los atributos o no, o características que le quieras poner, yo me lo imagino como esa singularidad, ¿no? Donde la energía vibra infinitamente rápido, el tiempo es cero, claro, porque si yo voy a una velocidad infinita de aquí a la pared de enfrente, tardo cero en llegar, contiene toda la información del universo, entonces, ¿por qué? Porque ya sabes que hay un principio de la física que dice cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener, pero claro, nosotros somos seres que si tenemos un nivel de corredia muy alto, estamos a lo mejor vibrando, yo que sé, a 700, 800, hercios, ¿no? Claro, de ahí a infinito, nunca tendremos toda la información del universo hasta que no vibremos infinitamente rápido, ¿no? Porque incluso los seres espirituales más avanzados que todas las culturas espirituales han hablado de ellos, ¿no? Ángeles, arcángeles, llámalos como quieran, maestro ascendido, como les llames no van a cambiar lo que son, claro, estos seres vibran mucho más rápido que nosotros, por eso ya no tienen cuerpo físico, pero no tienen toda la información del universo porque si no, no tendrían un proceso evolutivo todavía hay que hacer para llegar a ser Dios, ¿no? Con lo cual al final mi respuesta en eso es un poco más pesimista de yo no espero tener toda la información del universo hasta que mi vibración me permita tener, no sé si me... Y la que necesitemos, ¿no? A cada instante nos va llegando, ¿no? No sabríamos ni de hacer con ella, ¿no? Claro. O sea, nosotros, mira, el otro día estaba reflexionando sobre esta gran frase, ¿no? De este místico, ¿no? Que fue ya proclamado padre y doctor de la iglesia que es San Basilio de Cesarea. Este fue del siglo I después de Cristo, ¿no? Y tenía muy fresquito, ¿no? El mensaje y él dice la Tierra es una escuela de almas racionales y me encantó porque es una escuela de almas, ya lo sabemos, o sea, pero me encantó que añadiera la palabra racionales. Verás por qué. Porque claro, si lo piensas bien, el momento evolutivo del ser humano, el centro de gravedad es la racionalidad. Si por debajo tenemos el instinto que no lo hemos perdido, ¿vale? Tenemos la emoción que tampoco la hemos perdido, pero alcanzamos la razón, cosa que un animal no alcanza. Tú no puedes jugar al ajedrez con tu perro, ¿no? Pero cuando eres racional también tiene que haber atisbos del siguiente modo de percibir, ¿no? Que en nuestro caso es la intuición. Pero luego, un alma racional tiene un rango de percepción y ese rango empieza por el instinto y termina por la intuición. ¿Qué puede haber como modos de percepción en el universo disponibles para seres más avanzados en vibración por encima de la intuición? Pues a lo mejor 800, no lo sé, pero nosotros ya si desarrollamos la intuición ya es como que estamos llegando al máximo de nuestra posibilidad, ¿no? Que es esos ojos contemplativos de los que hablaba en la aventura y en la capuna y tal, ¿no? Entonces, bueno, me gustó que pusieran la palabra racional, ¿no? Porque nos está indicando el rango de experiencias que el alma humana puede tener. Si queremos tener más rango de experiencias, tenemos que evolucionar en vibración. Por debajo de esa jerarquía, por debajo del amor, ¿qué encontramos, Gonzalo? Encontramos, vamos a ver, yo tengo la siguiente teoría que es mía y que, por lo tanto, no tiene por qué nadie más aceptar ni aprobar, ¿no? Pero fíjate, yo creo que Dios no hace directamente nada. O sea, precisamente porque vibra, o sea, no tiene movimiento, Dios es todo y nada, o sea, es difícil de entender con la mente, pero de alguna manera creo haberlo comprendido, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que Dios pone en marcha de alguna manera, por usar una palabra, pues lo delega, ¿no? En otros seres, ¿a quiénes les viene bien hacer eso para su evolución, ¿vale? Entonces, yo creo que que cuando decimos Dios es el creador, por supuesto que es el creador, pero a lo mejor la creación lo ha hecho el arcángel tal o el arcángel... O sea, me explico siguiendo las órdenes, información y tal de Dios, pero ellos, ¿no? Entonces, por debajo de las leyes del amor, Schmeling dice, mi opinión con acierto, que hay dos leyes más, una que se llama la ley de la polaridad y otra la ley de la manifestación, ¿vale? Son las leyes que rigen el proceso de la creación, ¿vale? Entonces, son leyes que todavía son para nosotros muy inalcanzables, ¿no? Por eso digo que las tres leyes de arriba, bueno, no está mal saber que existen, saber tal, pero no podemos hacer nada con ellas, quiero decir, no merece mucho la pena detenerse mucho tiempo en ellas, ¿no? Porque todavía están un poco fuera de nuestro uso o comprensión. Yo creo que las cuatro leyes, según Schmeling, que afectan al ser humano por orden jerárquico de arriba a abajo son la ley de evolución de la conciencia, la ley de correspondencia, la ley de la armonía y la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, si usamos un ejemplo para que esto se pueda entender mejor, por ejemplo, yo hice una carrera universitaria, yo soy abogado, o sea, me licencié de derecho, ¿no? Y entonces, claro, yo sabía que para licenciarme de derecho tenía que aprobar una serie de asignaturas, derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional, derecho procesal, lo que sea, ¿no? Derecho, lo que sea, ¿no? Natural, bueno, entonces, ¿quién ha determinado que yo tenía que aprobar esas asignaturas para graduarme? Bueno, pues el claustro de profesores, supongo, ¿no? O el que rija las universidades, o los títulos universitarios, bueno. Pues la ley de evolución es la que define y marca cuáles son lo que el alma tiene que aprender para graduarse o para ir graduándose, ¿no? Porque claro, después de la carrera de derecho puede haber el máster de no sé qué o el doctorado de no sé cuántos o lo que sea, ¿no? Entonces, la ley de evolución marca los aprendizajes generales y comunes que todas las almas tienen que trascender para poder graduarse, ¿no? Luego, la ley de correspondencia que viene por debajo, ¿no? De la ley de evolución que es la que más directamente nos afecta a todos, sería lo equivalente a esto otro, ¿vale? Yo sé que tengo que aprobar derecho penal internacional, tal, pero la ley de correspondencia ya me va concretando las circunstancias en las que yo tengo que aprender, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la ley de correspondencia me diría, sí, tú tienes que aprender derecho penal con el profesor fulano de tal en esta universidad, en el aula 2B y con clases que empiezan a las 4 de la tarde. No sé si me... Claro, la evolución no marca esos detalles, eso lo marca la ley de correspondencia, ¿no? Entonces, creo que la ley de correspondencia es la que más tenemos que observar, ¿verdad? Porque a nosotros no nos pasa absolutamente nada con lo que no seamos correspondientes. No sé si me... Y entonces, de alguna manera, somos nosotros los que generamos nuestros eventos por nuestra necesidad de aprendizaje. Es decir, a ti te va a ocurrir lo que te tenga que ocurrir para que tú aprendas lo que tienes que aprender, ¿vale? Es como decir, Gonzalo, en este momento en tu vida vas a encontrar todo lo que necesitas para evolucionar ahora. Ahora mismo. O sea, un postulado de la ley clarísimo, de la ley en general, es el quiero no está en la ley. Lo que necesito sí está en la ley. O sea, tú vas a tener todo lo que tú necesitas para crecer. Por ejemplo, si eres madre de familia, como eres, pues entonces tú necesitas tener un hijo para aprender el amor incondicional, para poder... O sea, por las razones que sean, tu alma necesita esa circunstancia porque si no, no lo tendrías. Claro. Imagínate, tú no tienes un Ferrari rojo, por ejemplo. Bueno, porque no necesitas un Ferrari rojo para crecer para otra gente, sí. No se me entiende. Entonces, cada uno tenemos lo que necesitamos para crecer, pero no lo que queremos egoicamente. El sufrimiento del ser humano está precisamente ahí, que queremos muchas cosas egoicamente que la ley no nos va a dar porque no las necesitamos para crecer. Y hasta que no soltemos eso, pues habrá sufrimiento, ¿no? Porque hay deseo egoico, ¿no? Pero, por ejemplo, la ley de correspondencia determina la distribución del tiempo, del espacio. Por ejemplo, tú no has nacido en la China, tú eres una mujer de raza blanca, tú no eres un hombre, no se me entiende. O sea, que la ley de correspondencia configura configura las circunstancias, el tiempo, el lugar, el espacio, la acción y la función de todos los seres humanos, ¿no? Y también determina las condiciones iniciales de tu experiencia. Por ejemplo, como alma, tú has pactado antes de venir al curso pues que tú ibas a ser mujer, que ibas a tener los padres que tuviste, que no quiere decir que sean perfectos, quiere decir que eran perfectos para tu experiencia, ¿no? para lo que tú tenías que aprender las condiciones importantes de tu vida, por ejemplo, quién iba a ser tu marido, tu pareja, si ibas a tener un hijo o 24, si ibas a tener o no una enfermedad grave, un accidente, o sea, las cosas importantes de la vida creo que ya las pacta el alma antes de venir porque el amor nunca se enseña por imposición, el amor se enseña por inspiración o, ¿sabes? o por proposición, pero no sin libertad, por lo tanto, tú podías haber dicho no, no, yo quiero un curso más fácil, ¿me explico? para allá lo haré en dos, pero lo quiero más fácil, o podías haber dicho no, 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 al revés, ponme uno más difícil porque yo de este me quiero graduar, ¿no se me explico? o sea, hay almas en eso más menos valientes, bueno, cada una lleva su velocidad, pero es libre, ¿no? y por lo tanto la ley de correspondencia determina todo eso, ¿no? y la ley de correspondencia te dice que todas las situaciones, todas, son experiencias de aprendizaje, ¿no? y te dice que todas esas eventos que te ocurren los generas tú desde dentro, porque claro, tú tienes unas necesidades de aprendizaje, María, y a lo mejor yo tengo otras y otro, yo probablemente tiene otras y entonces no nos tiene, cada uno nos ocurrirá lo que nos tiene que ocurrir para que podamos esas necesidades propias pues completarlas, ¿no? por lo tanto solo sucede lo que tiene que suceder y cada uno está donde tenemos que estar matemáticamente, no sé si me, por eso tú no has nacido en la China o en África o, ¿sabes? o en otro planeta y a lo mejor en otra experiencia sí, pero en esta te ha tocado aquí, tú lo has aprobado antes de venir porque era lo que más te convenía, por razones que tu mente o la mía pues no es capaz de comprender en su totalidad, ¿no? pero así es como funciona la ley de la correspondencia y de ahí el refrán famoso de la espiritualidad de que todo lo que se resiste persiste, ¿no? pues claro, si tú no atiendes, no atiendes lo que tienes en este momento. La ley para mí más importante, ¿no? fíjate que me dije a la gente ponme algún ejemplo y digo, pues mira, por ejemplo, cuando hay un accidente de avión inevitablemente una persona que pierde el avión por la razón que sea, no se me entiendes, oye, un tráfico llega tarde o tiene una intuición de que no tal, o sea, que los que están en el accidente son correspondientes con estar todos, o sea, cuando hay un terremoto siempre hay gente que el día anterior se ha ido del sitio y gente que ha llegado al sitio, ¿sabes decir? o sea, que todo lo que, a nadie le ocurre nada con lo que no sea correspondiente, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, ¿no? imagínate que tú mañana me quieres pegar un tiro, porque te caigo mal, porque he hecho algo que no te ha gustado y decides que le voy a pegar un tiro a Gonzalo, ok, la única manera que tú tienes de pegarme un tiro a mí no es que tú decidas pegármelo, es que yo sea correspondiente con recibirlo, porque si no la pistola se encasquillará, claro, y la gente dirá, ¡ay, qué suerte ha tenido este tío, se han casquillado la pistola! No, ahí no hay suerte en el universo, no existe el concepto de suerte. Gonzalo, porque no depende ni de ti ni de mí. De mí, claro, sino del amor. Claro. De lo que tú y yo necesitamos para crecer. Exacto. Entonces, si yo necesito que me peguen un tiro, a lo mejor, porque yo he pegado muchos en experiencias anteriores, ya tengo que ver en mis carnes que, pues, todo me lo pegarán, pero si yo no soy correspondiente con recibir un tiro, ya puedes ponerme a todos los adhesinos detrás que quieras, que el tiro no lo recibiré. y esto no es magia ni es nada, es la ley en funcionamiento, ¿no? Y por lo tanto hay que entenderlo. Bueno, esa ley en formato popular, yo recuerdo a mi abuela que era, a ver si me acuerdo, pero decía algo así como, si es para ti ni aunque te alejes, y si no es para ti ni aunque te acerques, muy bien dicho por parte de tu abuela. los abuelos... Sí, 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 la vidria popular, pero es verdad, no es esta ley, Gonzalo, es esta ley. Sí, 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 sí. Por eso nunca podemos, no debemos quejarnos de lo que nos ocurre, nos deja de ocurrir, porque todo lo que nos ocurre viene dado por ley y además tiene un propósito de amor, ¿no? Mira, te voy a poner otro ejemplo, una cosa que me pasó a mí en la vida que se puede contar, ¿no? Vamos a ver, hace un tiempo me salió un bulto, ¿vale? Entonces yo hice una foto del bulto y se la mandé a mi cuñado, que es médico, marido de mi hermana, un médico muy reconocido, pediatra, y mira la foto y dice, mira Gonzalo, a mí esto no me gusta nada, pero, como no soy experto en el tema, porque soy pediatra, esto te lo tiene que ver un cirujano, que son los que están viendo esto todo el día y tal, ¿ok? Llamo a un amigo mío cirujano, me dice, nada, vente a casa y así no tienes que pegar en la consulta, te lo miro un momento y tal, tío me mira el bulto y me dice, mira, otra persona no se lo diría todavía, pero como sé que tú lo puedes gestionar, dice, te voy a decir la verdad, dice, he visto cientos de estos bultos, dice, y la mitad de las veces son un cáncer y muy malo, y la otra mitad de las veces es que te ha picado un bicho, dice, con lo cual, es muy distinto, te ha picado un bicho, se drena, antibiótico, fuera, es un cáncer, nos metemos en un lío porque vamos, dice, y tienes que hacerte una prueba y voy a tardar tres días en tener los resultados y me dice, si quieres, te receto unas pastillas para que puedas dormir bien estas tres noches hasta que tengas el resultado, ¿no? Y yo me acuerdo, me lo quedé mirando y le dije, él se llama Javier, me dice, mira Javier, te agradezco un montón tu ofrecimiento de las pastillas, pero no necesito las pastillas, voy a dormir como un niño, me dice, pero ¿cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor dentro de tres días te digo que te quedan dos meses de vida? Y entonces le digo yo, pues mira hijo, muy sencillo, le digo, mira, si tengo un cáncer, maravilloso, ¿será que el universo ha pensado que necesito un cáncer para crecer y que no crecería a la misma velocidad de la misma manera si no me enfrentara a esa dificultad? Dos, oye, lo mismo voló un poco antes para casa, oye, qué maravilla, no sabe la prisa que tengo. Dos, que no es un cáncer, ah, qué maravilla, estaré por allí un tiempo más dando la lata a la gente con estas cosas, intentando, ¿sabes?, explicar estas ideas, creciendo más yo e ir dando a otros a crecer y ya me iré para casa cuando sea el momento. Yo lo que quiero es lo que Dios quiera. ¿Me acuerdas? Ponemos los ojos cuadrados. Pero, pero eso es la ley de correspondencia, no sé si... ¿Qué pasó? Como no me quitó la paz ni un instante, el tema, pues no necesito vivir la experiencia. Claro, es que... Y ahí se acabó. Y ahí se acabó, claro, ten en cuenta una cosa, mira, la eficiencia siempre va ligada a la sabiduría. ¿Ves? Que lo Tiger Woods es más eficiente que yo en un campo de golf, porque él con 67 golpes termina, yo si bajo de 80 estoy contento, ¿no? Muy contento. ¿Qué te diría? Por ejemplo, pues un chef hace una tarta de limón sin que le sobre y le falte ningún ingrediente, tú me iré ahí mañana a Gonzalo con una tarta de limón y en fin, no te quiero decir la que lío, ¿no? Y lo que va a sobrar lo que va a faltar, vale. Entonces, la eficiencia siempre va ligada a la sabiduría. Por lo tanto, ¿quién es el más sabio? Dios. Por lo tanto, Dios no malgasta eventos, ni energías, ni tiempo en cosas que no son necesarias. Claro. Por lo tanto, claro, muchas veces esa aceptación de la realidad, esa aceptación de la ley te lleva a que muchos eventos que si de otra manera serían desagradables para el ego, pues no tengan por qué ocurrirte, porque no tendrían nada que enseñarte. Te enseñan todos los eventos. Todos los eventos están pensados para enseñarte a que tu paz interior sea imperturbable y tu abandono en Dios o obediencia de la ley, que es lo mismo, sea completa. En la medida en que un evento ya no te quite la paz, ya verás cómo la ley de correspondencia te cambia las circunstancias, porque es la famosa añadidura de la que hablaba y que nadie sabíamos cómo se producía. No sé si con magia, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no lo... No, no, es que te lo hace el universo porque es la conciencia la realidad, no tú. Por lo tanto, dime de qué tienes miedo y te diré lo que te va a suceder, ¿no? Claro, claro. Un poco por aquí. Por supuesto, eso que tú has dicho, muy bien dicho, es además, como sabes, otra enseñanza evangélica. O sea, en el Evangelio Jesús dice, aquello que más temáis caerá sobre vuestras cabezas. Claro, ¿por qué? Porque el miedo es lo contrario al amor. Así como el odio es lo contrario al cariño, este refrán que dice del amor al odio hay solo un paso es incorrecto. Del amor al odio no hay paso posible. Del cariño al odio hay solo un paso. Por ejemplo, tengo mucho cariño por mi pareja. Luego me es infiel con cinco y ya la quiero un poco menos, seguro. Pero si amo a mi pareja, además del cariño, si amo, me ponga o no me ponga con perdón los cuernos con cinco no va a variar mi amor por... No sé si me... Pues le deseo lo mejor, lo que pasa es que como el amor no es idiota, a lo mejor no estoy obligado a vivir vivida con una persona que no es capaz de cumplir sus compromisos. Pero eso no quiere decir que la ame menos, eso quiere decir que no soy compatible en la convivencia. Claro, porque si no, ¿qué estás amando? ¿Estás amando a la persona o estás amando lo que te da? Muy bien dicho, muy bien visto, muy bien visto, muy bien visto, muy bien visto. Sí, porque ese es el error común, este amor romántico que tenemos aquí en este planeta, que eso es el Romeo y Julieta, eso es un caos de sufrimiento permanente, ¿no? Es el terrorismo en las casas. El cariño, yo no le llamaría ni amor romántico, fíjate, el cariño romántico es una cosa que como nivel de conciencia calibra bastante bajo, es más bien una atracción físico-emocional, ¿vale? Cuando tenemos instinto y emociones, pero no está basado en una unión mental, es una compatibilidad mental y espiritual. Y claro, como el ser humano es multidimensional, si en una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Que es a la que aplica el amor romántico, porque no lo aplica a tu hijo ni a tu padre ni a lo que, si en una relación de pareja no hay compatibilidad entre los cuatro cuerpos, no funciona. Y muchas veces la gente se mete en relaciones de pareja porque hay compatibilidad entre los dos cuerpos más bajos. Hay atracción física o hay atracción emocional, pero luego para tomar una decisión o para llegar a un acuerdo sobre lo que sea, tardas horas de discusión. Luego no hay una compatibilidad psicológica y luego tampoco hay unidad de propósito espiritual. Claro, todas las parejas fracasan porque esas dos inferiores no perduran mucho tiempo. Claro, por lo tanto, si no hay una pareja en tu vida ahora mismo es que no la necesitas. Necesitas, claro. Lo que necesitas es tener una experiencia íntima tuya, quizás, ¿no? Sí, o lo que sea. O aprender que se puede vivir feliz sin pareja también, Porque, claro, el problema de la pareja es que mucha gente se lo toma como una necesidad. Entonces, si te lo tomas como una necesidad ya has matado a la pareja. Ya está. Ya está muerta. Porque entonces, esto cuando dice la gente, no, es que es mi media naranja, digo, no es mi naranja. O sea, media naranja no completa otra media naranja. No. Esta naranja completa y otra naranja completa pueden tomar la decisión de compartir la vida juntos y crecer juntos. Eso es fenomenal. Pero como tú creas que tu felicidad te la va a dar tu pareja, ya te has matado la pareja. Ya está. Ese es el miedo que vas a vivir. No, porque además te vas a convertir en posesiva, en... Claro, claro. No tiene nada que ver con el crecimiento juntos ni con el amor, ¿no? Por lo tanto, sí, hija, eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que para entender eso, mira, hoy teníamos calor de las leyes y no sé por qué está saliendo este tema, pero todos los temas... Está perfecto. Todos los temas son interesantes. Sí. ¿Sabes cuál es el verdadero drama de las parejas? Que cuando estás verdaderamente preparado para tener una pareja funcional, ya no quieres tener pareja. Exactamente. Hay una superación de la pareja. Sí, exacto. Hay una superación de la pareja. Sí, sí, sí. Estoy convencida de que en otros mundos superiores a este el hecho de tener pareja ya no se necesita. No, no, para nada, para nada, para nada. Más, estoy seguro que además en esos mundos... Bueno, no me quiero meter en más líos, ya no, pero en esos mundos superiores... Vamos a ver. Que los mundos superiores tienen dos... Hay de dos tipos, los que todavía son físicos y los que ya no son físicos. Por ejemplo, Ángeles Arcángel ya no son físicos. Pero las civilizaciones superiores sí son físicas todavía. Por eso necesitan naves para ir y venir y no hacen así y ya están, ¿no? Claro. Tienen mucha más tecnología y mucho más nivel de conciencia porque las dos cosas son juntas. Claro, porque si la tecnología que tienen ellos pues no fuera acompañada de un mayor nivel de conciencia ya se habrían autodestruido hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, supongo, que en esas civilizaciones este tema, como todos los demás temas, se ven de una manera muy distinta, ¿no? Tener en cuenta que esto pasa a los niveles de conciencia, como digo en mi libro, ¿no? O sea, en el nivel dos y en el nivel tres tienes que tener parejas que si no, ¿sabes? Estás incompleto, no sé qué, solo, tienes sentimientos de soledad, oye, tienes necesidades afectivas, tienes necesidades sexuales, o sea, eso es normal en los niveles de conciencia dos y tres, pero en el cuarto eso cambia y entonces ya las necesidades desaparecen. Entonces, cuando eres libre de tener una pareja o no tener una pareja, pero no lo necesitas, solo a partir de que no lo necesitas es cuando la pareja puede funcionar, esa es la tragedia del asunto, y mientras la necesites no funciona, por ejemplo, estás obligado a superarla. Sí, estás obligado, claro, lo que te pasa, que por ejemplo, si tú eres una persona, si imagines una persona de tercer nivel, y te echas tu pareja y luego, por lo que sea, tienes una evolución espiritual y pasas al cuarto, no tienes por qué separarte de tu pareja, al contrario, ¿entiendes? Ahora, lo que también es verdad es que si estás en el cuarto nivel, posiblemente no te exceso una nueva pareja, digo posiblemente, porque al no habería la necesidad, por así decirlo, claro, el tener una pareja es una negociación de alguna manera continua, o sea, oye, te metes en la cama y ¿qué vamos a poner en la tele? o qué no sé qué, ¿dónde vamos mañana? o me voy, o... Y claro, cuando estás dedicado 100% al servicio, das una libertad, no sé si me explico, ¿no? Y luego otra cosa que ocurre, que esto me lo dejó muy claro Teresa Calcuta, porque hace 30 años tuve la gran correspondencia, iba a decir suerte, correspondencia, de tener una conversación de una hora con ella solas, ¿no? Qué bueno. Y por unos motivos, bueno, porque me ofrecía ayudar la economía, con sus proyectos en Estados Unidos y tal, pero me recibió y tal, y cuando ya habíamos terminado de hablar de su proyecto, le había dado un cheque y tal, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, y me dice, sí, sí, claro, házmela. Y le dije, pero mira, a mí me gustaría saber si, ¿cuándo decidiste tú dedicarte a lo que te dedicas, ser monja, hacer lo que haces? O sea, no, digamos de alguna manera, ¿cuándo decidiste que no querías ser una mujer normal, o sea, casarte, tener hijos, fundar una familia, como todo el mundo, me dijo una cosa que nunca se me olvidará, me dice, mira Gonzalo, desde que soy niña, sé que no puedo limitar mi amor a tan poca gente. Y me dice más, me dice, Gonzalo, ¿quién es el padre de tu alma? Y digo yo, pues Dios. Y me dice, ¿y quién es el padre de la mía? Y digo, pues Dios. Y me dice, oye, entonces a nivel de alma no somos hermanos? Y le digo yo, pues evidentemente sí. Y me dice, ¿y tú te casas con tu hermano? Qué bueno. Entiendes la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas que ya han alcanzado la iluminación, ¿verdad? O el reino interior del que habla el evangelio, que es lo mismo, ya han cambiado de identificación. Ellos se ven a sí mismos como almas, no como cuerpos, o sea, no como egos. O sea, el ego es un ello, no un yo. O sea, la identificación cambia de, ¿sabes de qué? Si tú te identificas como almas, ¿qué diferencia hay para mí entre, por ejemplo, mi hermano biológico y otro señor? Si los dos son almas y los dos son hijos de Dios, no sé si no. Sí, sí, sí. Todo cambia según el punto de observación. Tú ya sabes que hay un refrán muy interesante de la filosofía, ¿no? Que dice, cuando cambia la perspectiva, claro, el punto de observación, cambia la percepción. Y cuando cambia la percepción, cambia la experiencia. Claro. Claro. Cuando llegas al centro de ti, estás en el centro de todo, ¿no? Claro, claro. Cambia totalmente, totalmente. Claro, totalmente. Por eso, en fin, perdona que nos hemos separado un poco. Nos hemos ido por ahí, por donde nos ha llevado. Si no ha surgido el diálogo, pues algún valor tendrá para alguien, ¿no? Seguro que sí, para nosotros mismos, para mí misma. Existe un propósito, Gonzalo, de amor que nos trajo a este mundo. Comentas en tu libro, sé feliz por uno mismo y ama al prójimo como a ti mismo. Claro. Siempre amamos al prójimo como a nosotros mismos, así de bien o así de mal, pero siempre lo estamos amando, ¿no? Como es adentro y afuera, de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Sí, pero tienes toda la razón, pero también hay que tener en cuenta que eso hay que ponerlo en práctica. No sé, ¿a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo he visto muchas personas que aman más al prójimo que a ellos mismos. Eso sí. Sí, y que están dándose todo el día al prójimo y tal, hasta que se agotan y luego también conozco a la mayor parte de las personas que se aman a sí mismos más que al prójimo. Pero he visto pocas personas que puedan poner en práctica ese equilibrio de aman al prójimo como a ti mismo, ¿no? Por eso siempre digo en el servicio que cuando estás cansado, porque ya has tenido cinco sesiones o cuarenta charlas, lo mejor que puedes hacer es descansar porque tú también eres el prójimo y porque no puedes dar lo mejor de ti mismo cuando tu energía no está vibrando alta. Entonces, tienes que cuidarte a ti como cuidas al prójimo. No sé, y porque tú también eres el prójimo. No sé si me... Y lograr ese equilibrio no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil. Y que no haya amor para quien no se ama a sí mismo. Está claro. Fíjate que a veces en los textos religiosos, ¿no? Uno escucha o lee cosas como olvídate de ti para darte a los demás. Hay libros escritos con ese título. El olvido de sí. Eso es un error espiritual y va contra el Evangelio porque Jesús no te dice olvida de ti y Jesús no te dice no te ames a ti y ama al prójimo. Jesús te dice ama al prójimo como a ti misma como tú muy bien has dicho, ¿no? Y por lo tanto, como tú también eres el prójimo, tú tienes que cuidarte a ti como cuidas a los demás y tienes que mantener tu energía vital alta siempre porque es el mayor tesoro que tienes. en cuanto te baja la energía vital se fundió la bomba. Ya no puedes conectar, ya no puedes ser creativo, ya no puedes ser de servicio porque no tienes energía de contagiar. No sé si la energía es contagiosa que la gripe. Entonces, yo siempre aconsejo que cuidemos nuestra energía vital como el mayor tesoro que tenemos. Y entender, comprender que nadie puede darte el amor, que el amor brota en ti, que eres tú que lo generas, que nadie te lo puede dar. Por tanto, nadie te lo puede quitar. Claro. E igual. Pues fíjate lo que acabas de decir que es muy importante. Te voy a hacer un razonamiento. Cuando se me ocurrió esta idea, me cambió la vida, ¿no? Porque yo me pregunté a mí mismo, a ver Gonzalo, cuando tú te pones enfermo, ¿tú vas al mejor médico o dejas que te diagnostique cualquier ignorante? Déjame, pues ya el mejor médico, ¿no? Y si te toca un dinero a la lotería o ganas un dinero importante y tal, ¿tú dejas que te lo gestione un ignorante o buscas al mejor gestor posible que te ayude? Y hoy todo el mundo dice busco al mejor gestor posible, ¿ok? Entonces me hice otra pregunta. Dije, ¿yo para qué quiero tener salud? ¿Para qué quiero tener dinero? ¿Por recursos económicos? Y pensé, hombre, pues para tener una vida un poco más tranquila, no sé, ¿sabes? Más paz, más felicidad, más posibilidades, ¿no? Y dije, coño, ahora que estoy haciendo este razonamiento me estoy dando cuenta que lo más importante para mí es la felicidad, no la salud y el dinero. Para ahí quiero tener salud y dinero y no ser feliz, ¿no? Luego, luego dije, ok. Y entonces ya me hice la última pregunta. Y dije, oye, si no estás dispuesto nunca a dejar tus recursos económicos o a dejar tu salud en manos de ignorantes, ¿por qué estás siempre dispuesto a dejar tu paz en manos de ignorantes? Cada vez que alguien te confronta o te, o estás en desacuerdo contigo o te estafa o te insulta o lo que sea, ya estás perdiendo la paz y o estás dejando la paz en manos de ignorantes porque uno que no fuera ignorante no haría eso. Es un razonamiento muy sencillo pero es que es así. O sea, hay cosas menos importantes que nunca dejamos en manos de ignorantes y lo más importante que tenemos que es nuestra paz interior, nuestra energía vital, nuestra vida eso lo dejamos siempre en manos de ignorantes luego no somos muy inteligentes, ¿no? Delegando afuera, ¿no? Dando ese poder afuera. Claro, claro. ¿Cómo le saldrá a otro un poder sobre tu energía vital? Es que, hombre, si ese poder se lo estuvieras dando a Jesucristo o a Buda o a Dios, pues perfecto. Pero es que se lo damos a los ignorantes. No sé si me... Sí, 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 sí. Es así, es así. Así que, Gonzalo, nuestra vida es una posibilidad entre un millón de posibilidades, pero es vivida como la única posibilidad. Vives en esa limitación, como si no pudiera ser diferente tu vida. Y lo más curioso de todo eso es que cuando lo comprendes ya no quieres vivir las mil posibilidades o mil vidas posibles. Quieres vivir la única posibilidad que debe ser vivida por ti. Es decir, vivir a fondo tu momento presente con todo lo que eso significa. Tu destino. Exacto. ¿Es un juego de ir superando estas limitaciones para descubrir que tú estabas siendo el responsable de tu propia cárcel? Bueno, por supuesto. O sea, una vez que comprendes la existencia de la ley y cómo funciona, para qué está hecha y lo que persigue, pues claro, te das cuenta que todo lo que te ocurre lo generas tú. O sea, tú generas todo lo que te ocurre. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera esta necesidad de aprendizaje, no me ocurriría esto, me ocurriría otra cosa. ¿Vale? Entonces, si yo quiero cambiar las circunstancias de mi vida, lo primero, lo único que puedo hacer es cambiar mis necesidades de aprendizaje. Por eso, Jesús y Gandhi y todos los sabios dicen, sé tú el cambio que quieras ver ahí fuera en el mundo, ¿no? O sea, trabaja en ti, como dice el Evangelio, que todo lo demás te ocurrirá por añadidura, ¿no? Pero eso, claro, es muy difícil de comprender cuando nuestra mente está metida en el paradigma causal, ¿no? Claro. Y fisicalista, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar que todo lo que ocurre en el mundo físico tiene causa y efecto, pero claro, la gran comprensión espiritual viene cuando te das cuenta de que el mundo físico es solo un mundo de efectos, no de causa y efectos. La causa de lo que ocurre en el mundo físico está en esas otras dimensiones superiores, no en el mundo físico, ¿verdad? Y claro, ese es el gran descubrimiento, ese es como el gran salto, no sé si de alguna manera. Sí, cuando dejas de hacer responsable a los demás de lo que a ti te está sucediendo. Claro. Es que mientras tú haces responsable a los demás de lo que a ti te está sucediendo, tú estás en lo que se llama el paradigma de la víctima. Mientras que el crecimiento espiritual en serio solo empieza a ocurrir cuando tú te mueves al paradigma de la autorresponsabilidad. Claro, y luego, por ejemplo, eso facilita el perdón, por ejemplo. Alguien me hace algo que no es correcto con la ley del amor, pero claro, yo antes le hubiera echado la culpa a esa persona, le hubiera denunciado a la policía, le hubiera puesto lo que fuera, ¿no? Ahora no, ahora yo me doy cuenta de que si alguien me hace algo es porque yo necesito vivir esa experiencia, si no, el universo no lo permitiría. Entonces, si yo necesito vivir esa experiencia, ¿qué más me da quien sea el instrumento? Claro. Claro. Sí, sí, sí. Por otro lado, Gonzalo, ¿qué es el deseo para ti? Vamos a profundizar un poco en el deseo. ¿Qué indica el nacimiento de un deseo? Es decir, tú como observador observas que brota un deseo en ti, que es un movimiento, es como que marca una dirección, ¿no? Sí, lo ves. Es como ver brotar un pensamiento, ¿no, Gonzalo, de alguna manera? ¿Por qué algo que nace en ti se acaba convirtiendo en un conflicto para ti? Bueno, por una razón, mira, hija, porque nosotros tenemos dos opciones. O vivimos desde el ego o vivimos desde el alma. Son las dos opciones que tenemos. De hecho, son opciones no disponibles para todos, porque, digamos, los niveles de conciencia medios o bajos no disponen de la opción de vivir desde el alma. Viven desde el ego porque es lo que les corresponde para aprender y subir y tal. Pero digamos que tu nivel de conciencia ya es más alto, entonces tienes esas dos opciones. Que tu centro operativo sea el alma o que tu centro operativo sea el ego, ¿no? Entonces, si tu centro operativo es el ego, el ego tiene unas necesidades naturales que forman parte del ego. O sea, por ejemplo, igual que un animal tiene una necesidad de comer, de dormir, de reproducirse, de defender el territorio, son necesidades, ¿no? ¿Qué son las emociones? Las emociones son la gasolina de la acción, la energía que necesitamos para movernos, para actuar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un deseo, es un deseo emocional que se origina en el instinto, ¿no? O puedes tener un deseo mental que se origina en la mente porque la mente también es parte del ego. Pero entonces son, o sea, el ego tiene necesidades instintivas, emocionales o mentales y esas necesidades el ego las quiere completar, las quiere poner, ¿sabes? Resolver, ¿no? Y por lo tanto, eso genera un deseo, como tú muy bien has dicho, es un movimiento hacia conseguir esa necesidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es la aceptación de la voluntad de Dios? Que es lo mismo que decir la aceptación de la realidad porque la realidad es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo malo y lo regular. Entonces, pues la aceptación de la realidad significa que tú sustituyes esos deseos egoicos, los que sean para cada uno, ¿verdad? Por otro deseo, que es un deseo espiritual, que es que me ocurra lo que me tenga que ocurrir para mi mejor crecimiento. Entonces, por eso, fíjate que todos los maestros espirituales hablan de la necesidad de trascender el ego, pero la manera más rápida de trascender el ego, esto te lo aseguro, o sea, de otras cosas no estoy tan seguro, te digo mi opinión, de esto sí te lo aseguro porque esto es experiencial, o sea, tengo una experiencia, ¿no? La manera más rápida de trascender el ego es la aceptación de la realidad. fíjate que mucha gente que se interesa por el crecimiento espiritual, porque su nivel de conciencia ya le permite hacerlo, ¿no? Pues empieza a hacer otras cosas, ¿verdad? Hace práctica espiritual, oye, el que sigue las filosofías orientales, pues los mantras, la meditación, lo que sea, ¿no? Y si eres, por ejemplo, católica, pues entonces los sacramentos y vas a misa y cumples esto y cumples aquello y haces y sirves y te dedicas a hacer obras buenas y todo eso está fenomenal, o sea, que nadie malentienda. Todo eso es muy útil, pero es menos rápido para tu crecimiento espiritual que aceptar la realidad. Eso te lleva en cuete y lo demás te lleva en bicicleta, en coche, en avión, pero no en cuete. Y aceptar la realidad, Gonzalo, es aceptar cualquier deseo que brote de ti. Mirarlo, atesorarlo, ¿no? Y soltarlo. Es mirarlo, aceptarlo y soltarlo. ¿Me entiendes? Porque lo que tú quieres es lo que Dios quiera. No sé si me explico. Entonces, fíjate que la enseñanza central del budismo es precisamente esa, ¿no? Porque Buda nos dice el problema del ser humano es el sufrimiento y el origen del sufrimiento está en el deseo egoico. y luego por eso nos propone el famoso camino óctuplo para salir del deseo egoico. Pero es que el evangelio nos dice lo mismo. San Mateo dice, el evangelio de San Mateo, Jesús le dice a sus discípulos, no todos los que dicen Señor, Señor encontrarán el reino, pero sí todos los que aceptan la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es decir ser Señor Señor? Pues todas las prácticas espirituales que todos hacemos, cada uno a lo que a lo mejor le parece, meditar, orar, rezar, ir a los sacramentos, hacer yoga, recitar mantras, cada uno, todo eso es parte del Señor Señor. Mientras que aceptar la voluntad del Padre es aceptar la realidad y eso te lleva muy rápido. Cuando aceptas la realidad tienes que ir en contra de tu deseo egoico. Claro. Sí, porque es curioso que en el mundo los deseos son por una parte anhelados y por otra parte son temidos porque te llevan a lugares donde a priori no querrías ir. Claro, esas son las necesidades egoicas. Pero de alguna manera está desvelando información de tu inconsciente. Sin duda, porque verás el nivel de conciencia no depende de la brillantez intelectual en absoluto. Si no, Einstein tendría mayor nivel de conciencia que Gandhi o que Teresa Calcuta y no es el cambio. El nivel de conciencia depende de la puridad de intención. Entonces, a mayor puridad de intención, mayor nivel de conciencia. Entonces, cuando nuestro nivel de conciencia es más bajo, que no es culpa nuestra, ¿verdad? lo único que sería culpa nuestra es no dedicarnos a subirlo, pero no tenerlo bajo, porque eso, ¿sabes? Entonces, cuando el nivel de conciencia es bajo, muchos de los deseos que tenemos no tienen una gran puridad de intención. Por lo tanto, nos llevan a sitios luego que no nos apetecería haber averiguado. No sé si me explico. Pero es curioso cómo se manifiesta el inconsciente en nosotros. ¿Por qué medios? Pues, por los sueños, ¿no? Claro. Por esos deseos que decíamos y el día a día y la propia proyección que hacemos fuera de nosotros, ¿no? Es decir, todo tiende a la vida, todo tiende a querer ser visto, ¿verdad? Todo tiende a permanecer hasta que no se atienda realmente. Así es, así es, así es. Para que fíjate, María, a menor nivel de conciencia, mayor peso del inconsciente. A mayor nivel de conciencia, menor peso del inconsciente en tu vida. De hecho, usamos el consciente para limpiar el subconsciente o inconsciente. Entonces, eso también va, como todo lo demás, relacionado al nivel de conciencia. Y llegar ahí, requiere mucha sinceridad, mucha honestidad personal con una misma y una fe que es una comprensión que nada tiene que ver con la esperanza. Porque la esperanza es ahora lo que no te puedes permitir. Esperanza es un precio altísimo que no te quieres permitir en el sentido de que no te quieres hipotecar en otro momento que no sea este presente, ¿verdad? Claro. Fíjate que una de las enseñanzas espirituales y en mi opinión importantes que no se nos puede olvidar nunca es aquella de que por sus frutos los conoceréis. Mira, tú tienes que aprender a obedecer la ley observando tus resultados. Todos los resultados que obtienes que son buenos, o sea, positivos, tal, es porque has vivido la ley sin saberlo o si no conoces las leyes, ¿vale? Y todos los que tienes malos es porque no has estado bajo la ley también sin saberlo porque a lo mejor no conocías las leyes. Pero claro, en todas las leyes, las humanas y las universales hay un principio que dice que la ignorancia de la ley no exime de sus consecuencias. Claro, o sea, yo me paro un policía y voy a 150 por hora y le digo, ah, perdona, yo no sabía que había el límite de velocidad en esta carretera. Me dice, pues no sabe usted cuánto 200, pero el límite es 120 y aquí está la multa, ¿no? Entonces, con la ley universal pasa lo mismo. Yo cuando miro ahora atrás en mi vida y creo que soy un poco mayor que tú para mi desgracia, cuando miro para atrás en mi vida me doy cuenta de que todo lo que me salió bien, todo lo que obtuvo buenos resultados es porque yo estaba observando la ley sin saberlo porque no sabía nada de las leyes y todo lo que me ha salido mal, que no me ha salido como yo esperaba, como yo quería y tal, lo mismo. O sea, de alguna forma yo no estaba observando la ley también sin saberlo porque no conocía las leyes. Entonces, si tú quieres saber si estás bajo la ley o no estás bajo la ley en general en tu vida, observa tu resultado. Y ahí te propongo que observes unos resultados internos y otros externos. Por ejemplo, internos. Mira a ver cuál es tu nivel de paz interior. Mira a ver cuán feliz eres. ¿Vale? Y mira a ver cuál es tu espíritu de servicio. Si esos resultados son altos es que en general estás bajo la ley. Y como resultados externos que puedes evaluar para ver, medir, para ver dónde estás, mira cómo son la calidad de tus relaciones humanas. Mira cómo es tu salud, mira cómo es tu abundancia o tu adaptación al medio. No sé si me... Entonces, tú observa los resultados en tu vida y verás hasta dónde estás bajo la ley o hasta dónde no estás. Si estás completamente bajo la ley, todos los resultados son buenos porque el universo tiene que mostrarte la ley. Y la manera que te la muestra es por los resultados que obtienes. Vamos acabando, Gonzalo, porque tengo tantas preguntas que, de verdad, ¿sabes qué me pasa contigo, Gonzalo? Que me atrevo a preguntarte cualquier cosa. ¿Pero sabes por qué? Porque tengo la convicción de que sabes la respuesta. No sé si la sé. De que tienes la respuesta. Entonces, bueno, pues me sale una batería de preguntas que tenemos que ir acabando porque si no... Tira, tira para adelante y si no... Otro día, otro día. No, para acabar quería acabar hablando de la muerte. El otro día me explicaron, seguramente conocerás la historia, que a un contemporáneo de Mahoma, no recuerdo ahora su nombre, le preguntaron ¿cómo te sientes? Y él dijo, pues mira, me siento como uno que va a morir. Dice, bueno, pero eso lo podría decir cualquiera, ¿no? Y él dijo, lo puede decir cualquiera, pero lo siente cualquiera. es decir, no sentimos que vamos a morir. Si lo sintiéramos, es que no seríamos tan narcisistas, Gonzalo, aprovecharíamos el tiempo, no, de verdad, aprovecharíamos el tiempo enfocados en nuestra propia evolución, ¿no? Claro, parece como que la muerte solo les ocurre a otros, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a entender la muerte, ¿no? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la muerte como tal no existe. O sea, lo que existe es la muerte del cuerpo físico, ¿vale? Y existe la muerte del ego, pero tú, el ego es el locus de la personalidad, pero tu individualidad y la mía no están en el ego, están en el alma. Por lo tanto, tu alma y la mía no van a morir nunca, el que muere es el ego, ¿no? Por lo tanto, culturalmente hay una idea errónea de la muerte, ¿no? Vamos a ver, si nosotros, esto que te voy a decir sé que puede ser muy confrontante para muchas personas que pueden no entenderlo, ¿no? Y si es así, les pido disculpas de antemano, pero fíjate, si un ser querido tuyo muere, tú deberías estar encantada con eso, porque ese ser querido ya está de vacaciones, el universo ha dicho que ya ha acabado el curso, ya está en casa, está mucho mejor que aquí, porque quién quiere estar en un hotel de dos estrellas cuando puede estar uno de siete, siempre pongo el ejemplo de tú mañana vas con tu hijo al Caribe de vacaciones una semana, al llegar el policía te dice que son falsos los pasaportes o mete a los dos en el calabozo y a las cinco horas va y dice, mira, ya he comprobado que el de tu hijo está bien, ya puede salir. Y tú querrás decir, no, no, que se quede aquí mi hijo en la cárcel acompañándome, porque si no yo me quedo sola o que salga tu hijo. Es decir, si tú amas a tu hijo, tú quieres lo mejor para él, aunque sea sin ti. Y lo mejor para el ser humano es morir cuando Dios disponga que haya que morir, porque la muerte es una renovación de experiencia, no es ninguna muerte. O sea, cuando tú mueres, tú no solo mantienes todo lo que tú eres y todas tus comprensiones y todo, sino que además tus formas de percibir aumentan. El ejemplo que te puedo poner es, yo recuerdo que mis hijos me dijeron, papá, vamos a aprender a bucear. Vivíamos en Miami, a lo del mar, tal vez aprender a bucear. Traigo un tío que nos enseña, primero empiezas en la piscina, como sabes, y tal, y luego ya pasas al mar y trajo un traje de buzo y yo, para hacer la gracia, me metí en el traje de buzo y me metí en el agua. Claro, cuando salí del agua yo me quería quitar ese traje de buzo a como hubiera lugar, porque ese traje de buzo solo me servía para estar en el agua, pero fuera del agua me limitaba la percepción, no veía nada, no veía por ningún lado, un calor que hacía. O sea, lo explico, ¿no? Entonces, cuando el alma se desprende del cuerpo, el alma aumenta su capacidad de experiencia muchísimo, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos estar limitados? Es una ignorancia, de verdad. O sea, quiero decir que esto de la muerte tiene que ser reentendido. No sé si me... Sí. Y además, efectivamente, por eso tantos maestros espirituales te dicen vive como si fuera tu último día, ¿no? O sea, aprovecha el tiempo, aprovecha la experiencia. Tenerla presente, no odiarla. Claro. Saber que eso es el fin de la experiencia aquí, ¿no? Claro, nada más. Nada más es el fin de una de las muchas experiencias que hay que tener. O sea, y por lo tanto no hay que tenerle ningún miedo a la muerte, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, ahora, como sabes, están haciendo muchísimos más estudios que antes, ¿no? Sobre las experiencias cercanas a la muerte, o sea, gente que ha muerto y ha vuelto, ¿no? y explican su experiencia, todas son comunes. Ya sabemos que no son alucinaciones y cosas raras porque, verás, las alucinaciones tienen dos características distintas a las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Una es que no tienen consistencia lógica en muchos casos, ¿no? Y dos, que muchas veces la gente luego no se acuerda de ellas toda la vida, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte tienen una gran consistencia lógica, son comunes a todo el mundo y, además, nunca se te olvidan después cuando regresas y te transforman la personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un conocimiento ya que podríamos llamar científico, ¿verdad? Aunque todavía no lo podamos llamar empírico, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero científico, ¿verdad? La mayor parte de los filósofos de la ciencia dirían que podemos considerarlo como conocimiento científico, aunque, insisto, no es empírico, para no equivocar a nadie. Y, entonces, no es como que el agua se ha hecho eso, que es empírico, pero es científico y, por lo tanto, creo que todo esto está ayudando a que también vayamos cambiando nuestra idea de lo que es la muerte, qué no es la muerte. Y, por último, te digo, ya para acabar, si quieres, que con la muerte, cuanto más alto es el nivel de conciencia, menos problemas la muerte. Fíjate que todos los místicos han tenido prisa en morirse. San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Teresa de Ávila, muero porque no muero. Y te puedo citar 800 más, ¿no? Porque, claro, una vez que ya cambias la identificación y haces real en ti, el mundo espiritual, eso es lo que es el misticismo de alguna manera, para diferenciarlo de lo egoico, que está más pegado a la materia. Pero, claro, quieres ir a ese reino que es mucho mejor que este, ¿no? O sea, estás aquí porque tienes que estar, pero es como cuando tú íbamos al colegio de jóvenes, ¿no? Te apetecían más las vacaciones de verano, estoy seguro, y cuando llegaba tus padres y te decían, niña, tú hay que volver al colegio, pues no te hacía mucha gracia, ¿no? Prefería estar en la playa, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que repensar cómo nos relacionamos con el tema. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la divulgación que haces con todo aquello que conoces y practicas en tu vida. Y nos encontramos en breve porque no se puede parar. Dejamos, cuando quieras, hija, ya sabes que... Somos expresión y debemos extender esa conciencia de ser. Si ayuda a alguien, aunque sea un poco, pues maravilloso, ¿no? Es lo que queremos, pero yo estoy a tu disposición. Cuando tú creas que es conveniente tener un diálogo sobre lo que sea, pues yo estaré encantado de ayudarte a ayudar. Estoy segura que... Y he constatado, porque ya teníamos un vídeo en común, que ayuda a mucha gente que les llena de claridad y de curiosidad, porque de eso se trata. Que se despierte en ellos la curiosidad para experimentarlo, porque todo esto, Gonzalo, es pura experiencia. Claro. Es que si no es experiencia, no es sabiduría, es solo conocimiento intelectual y no se graba en el archivo de conciencia, no es el crecimiento. Y además, no podemos crecer por otro. Cada uno puede crecer por sí mismo. Lo que sí podemos hacer es animar a otros a que empiecen, porque es una maravilla, ¿no?, este camino. o podemos también a veces, pues, decirle, mira, es mejor ir por la autopista que no por la carretera comarcal, porque vas a ir, pero mucho más que eso no podemos hacer. Claro. Es animarles a vivir la verdadera aventura de la vida, que es el autoconocimiento. No, no, hija, yo te felicito porque lo estás haciendo muy bien, lo estás intentando. Y fíjate que muchas veces en el servicio ya no es solo lo que tú puedas hacer directamente, sino que también hay que ayudar a los que ayudan. Claro. Sí, sí, sí. Por eso yo me pongo a tu disposición para lo que tú necesitas cuando tú quieras. Te lo agradezco muchísimo, Gonzalo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.